tránsito municipal, también el área de lo que viene siendo la policía turística, es una participación muy importante. Más sin embargo, algo de lo que no se puede ver o al final no lo alcanzan a ver, también es una estrategia de vigilancia permanente en servicios públicos. Tenemos instrucciones para que cualquier fuga de agua, cualquier fuga de drenaje que se presentara, sea reportada a la brevedad para que esta pueda y deba ser atendida. Nosotros, como el área oficial mayor, también estamos muy pendientes del uso y de los permisos otorgados, cuidando de que lo que se oferta sea lo que están ofertando y se cumpla. Y algo muy importante que también no se alcanza a ver es la vigilancia de lo que es la promoción de los servicios compartidos. Los famosos offices ofertan a este sector vacacionista, los productos de Mazatlán, y bueno, ahí estamos cuidando de que lo que se promueve se cumpla y que ojalá que decidan invertir en algunos tiempos compartidos, bueno, sean tiempos compartidos en base a proyectos debidamente tramitados, autorizados, y que la promoción esté dentro del marco federal. En este caso estamos trabajando muy, muy ligados con lo que puede ser de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el delegado de Alaludrina, donde estamos ya afirando los detalles con él. Ok. Ahorita, entonces, también se reforzó la presencia de los inspectores de ferioficialía para... Es un trabajo, mira, de hecho no nomás por la visita de crucero, ya traigo yo algo permanente que es una comanda, es un grupo especial que trabaja en todo lo que es la turística, yo ya no los muevo de ahí, es un equipo de una camioneta, las cuatro motos y aparte volantes en motos individuales, que están al pendiente de lo que es las bandas, las músicas de banda en la playa, la colocación de los permisos en la vía pública, el área de los oficis, el compromiso de cumplir a los operadores de deportes acuáticos, los paseos por la bahía, todo ese tipo de situaciones las estamos operando, y obviamente aquel que esté irregular aplica la sanción. Y eso es permanente, tenemos ya tres meses que lo activamos, lo que es la supervisión en el ámbito de comercio en la zona turística de Amazonas. ¿Cuántos elementos son los que están? Son doce, esas comandas son doce, que trabajan seis por la mañana y seis por la tarde, y ahí lo tenemos permanente. ¿Cuál es la sanción? Las sanciones son varias, depende en el caso de un promotor o un proyecto de tiempos compartidos, puede llegar una multa hasta los 150 salarios mínimos, en el caso de un comercio de zona federal, puede andar entre 10 a 20 hasta 30 salarios mínimos, y lo que es el comercio ambulante, pues va de los 2 hasta los 10 salarios mínimos.